La voz de mi amado, miren como vienes saltando por los montes, brincando por los cerros, mi amado, como una gacela o un cabrito, ahora se detiene detrás de nuestra cerca y se pone a mirar por las ventanas, a espiar por las rejas, mi amado empieza a hablar y me dice. Levántate compañera mía, hermosa mía y ven por acá paloma mía, acaba de pasar el invierno y las lluvias ya han cesado y se han ido, han aparecido las flores en la tierra, ha llegado el tiempo de las canciones, se oye el arrullo de la torto de nuestra tierra, las higueras echan sus brotes y las viñas nuevas exhalan su olor, levántate amada mía, hermosa mía, ven paloma mía que te escondes en las gritas de las rocas, en apartados riscos, muéstrame tu rostro, déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y amoroso tu sembrando. Que casen a los zorros, esos dañinos zorritos que destrozan las viñas, pues las nuestras se encuentran en flor, mi amado es para mí y yo para mi amado, lleva a su rebaño a pastar entre los lirios, antes que sople la brisa del día y huyan las sombras. Amado mío, vuelve, como la gacela o el cabrito, por los montes de las balsameras.